Con absoluta normalidad se desarrollan las funciones de atención a los usuarios de FOSIS, pese a que este organismo fue objeto de un robo durante la madrugada del martes 19. Desconocidos ingresaron a las oficinas ubicadas en Arturo Fernández y O'Higgins, llevándose una camioneta fiscal y 11 computadores nuevos y notebook de funcionarios. La situación se ha ido normalizando, si bien fue un robo importante en términos de los insumos que fueron sustraídos, y obviamente por la vulnerabilidad de nuestra oficina, de todas formas nuestro equipo desde ese mismo día se puso a trabajar en recuperar el funcionamiento de esta oficina, de hecho ayer atendimos público durante la mañana y hoy también y así seguiré. El robo fue descubierto por una persona de servicios, alertando a carabineros quienes trabajan en la investigación. Nosotros consideramos que obviamente hay condiciones locales que a lo mejor hayan permitido este hecho, pero a nosotros nos interesa destacar esencialmente que a pesar del robo, de la pérdida, el servicio ha sido capaz de reponerse y nuestros funcionarios, como los funcionarios del día de ayer, están trabajando normalmente. En estos días se estarían reparando puertas, soldando y cambiando seguros. Seguimos operando desde el primer día, estamos aquí, los programas se están haciendo, ellos pueden venir, todo continuando normalmente, con la hora de detención hasta las 2 de la tarde, entonces que no tengan ningún miedo que sus programas no van a continuar o algo así, no, todo normal. El equipo de Iquique ha iniciado las actividades en forma inmediata, manteniéndose la seguridad de ejecución de proyectos. Nos robaron la camioneta institucional, la camioneta Chevrolet, D-Mac, nos sustituyeron bastantes computadores nuevos, nuevos que todavía ni siquiera los habíamos instalado, 11 computadores nuevos, notebook también de los funcionarios, alrededor de 35 millones aproximadamente en especies, en especies, considerando la camioneta. La ocurrencia del delito llama la atención respecto de la seguridad de los servicios públicos, donde más de uno ha sido objeto de robos. Lamentablemente y a pesar de los esfuerzos que se hacen por parte de las policías, por parte de la gobernación provincial de Iquique, incluso el propio municipio, siguen pasando estas cosas que le provocan un daño irreparable a los ciudadanos y ciudadanas, porque muchos de los elementos que se sustraen normalmente contienen información que busca y siempre tiene como fin último encontrar y dar beneficio a las personas. El hecho es investigado por la policía, señalándose que las especies cuentan con seguros. Con respecto a los antecedentes de proyectos de personas y grupos, se cuenta con respaldo para asegurar su continuidad. Gracias. 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 Gracias.